En un momento se le preguntó, el nuevo diario lo hizo, le preguntó si visualiza a nuevas generaciones que vayan al rescate de la música. Y contestó Don Otto de la Rocha, aparte de Juan Solórzano, la juventud no se interesa en los colegios, se debe tomar en cuenta los cantos típicos regionales y a veces solo se limitan a medio indagar sobre la vida de los cantautores, pero no como una manera de incorporar el arte, dice, en su respuesta a Don Otto de la Rocha. Pero además, dice Juan Solórzano, que lo tenemos en línea, dice, con quien me unía no solo el amor a Nicaragua y a su música, a las rosquillas y al café de su casa, su voz suave y a las anécdotas y las risas acarcajadas. Es así. Esto, Juanchito dice, hoy voló hacia el firmamento de la casa del padre. Lo recibirán sus amigos con guitarras y marimba. Esto lo escribió Juan Solórzano y nosotros le compartíamos en imagen también. Tenemos a Juan Solórzano. Juan, un placer tenerte con nosotros esta mañana. Un abrazo en la distancia, hermano. Hermano, justo. Es un gusto estar aquí en medio de la partida de mi gran amigo Otto de la Rocha, con quien me unía el gusto por la música y las canciones de Camilo, de Erwin Krieger y de Jorge Isaac Carballo, y quien nos dejó un legado de canciones que las nuevas generaciones deben de seguir escuchando y nosotros, los más jóvenes, debemos de seguir cantándola. Para vos, el que ha... Estoy retomando, parafraseando también lo que se escribió en el nuevo diario cuando se le preguntaba si qué consideraba si otros artistas iban a retomar lo que él había hecho. Él y otros artistas. ¿Vos qué pensás de lo que habló de vos? ¿Te refirió? Bueno, para mí es un honor que Otto, que era un creador, un gran cantante, un gran cuentista y actor, haya dicho en este servidor. Sin embargo, hay otros cantores que hacen Zognica. El caso de su coterráneo, Luis Pastor González, que también lo hace. Hay nuevas generaciones como Yandy Rodríguez, que también ha retomado el tema de Zognica y le gusta la canción de Otto. Hay mucha gente realmente que está haciendo, mujeres también, jovencitas como Sechuao, que está en Costa Rica, pero que retomó en su momento el Zognica. O sea, hay una serie de jóvenes que sí están haciendo canciones, cantándolas, y que admitan mucho la obra de Otto. Y Otto y yo teníamos una relación muy estrecha de amigos y cómplices, y nos encantaba conversar en su casa, que era su rincón. Ahí mismo, te cuento, grababa los programas que hacía en la radio. O sea, que ya Otto estaba inmerso en la tecnología, lo que demuestra que Otto era un hombre actual. Nos reíamos mucho nosotros de sus anécdotas y de algunas cosas que yo llegaba a contar. Su pérdida es muy dura, dura, fuerte como cantor, y para la gente que gustaba de su obra de Picardía. Y el sábado, vamos a tener un concierto que vamos a celebrar a las madrecitas nicaragüenses desde mi página de Facebook, Juan Solor Sanonik, que se llama Un Concierto para Mamá. Las Madres, que son las heroínas más grandes del planeta, y que se merecen todos los conciertos y homenajes del universo. Vamos a tener un repertorio donde no va a faltar la canción de Otto de la Rocha, dedicada a las Madres. Y ese día voy a estrellar un poema que musicalicé con los arreglos de José Antonio Martínez, que se llama Madre Querida. Van a estar los Macuá, Crisco, Ferarau, Servín Rayo y Edwin Rayo, que son hermanos. Y el encargado de transmitir la señal por internet y el sonido es mi amigo Lázaro Gutiérrez. Carlos Solor Sanonik es encargada de la producción, las luces. Juan López también, quien lleva redes sociales y la producción ejecutiva. Y por supuesto, como ahora es una nueva tendencia, hay que involucrar a gente y a empresas que respalden un poco este esfuerzo. Están Delizoya, Sasa, Café Selecto, Lubricante Shell, que es un grupo de consorcios de empresas que se unen para apoyar esta iniciativa, que tiene mucha entrega del equipo de trabajo. Me duele mucho la partida de Otto, mucho. Ayer subí un video que han tenido vistas y me he comunicado por internet con su familia. No he recibido respuesta todavía, pero por supuesto, yo sé que ellos me tienen un gran aprecio y yo a ellos, por supuesto. Con Otto grabé del Trópico, grabamos a Dúo la Pele Maíz en mi disco jalando la carreta. No, nos une mucha historia, mucha historia. De hecho, la canción Plutarco en Malpaisillo soy, un pobre carretero soy, un pobre jornalero soy, soy pobre pero honrado, cuando yo en ti relarado soy, más rico que los ricos soy, y aunque me llamen pobre soy, soy feliz como soy. Así era Otto. Cuando hablamos de tu relación estrecha de amistad que tuviste con don Otto de la Rocha, hay cosas que a lo mejor se han escrito y creo que Otto de la Rocha era muy abierto, o sea, se dejaba estimar, se dejaba querer, era una persona a quien se le llegaba muy fácil. ¿Recordás algunas situaciones especiales o particulares que has vivido con él? Por supuesto. Cuando me tocó grabar el disco jalando la carreta, yo quería grabar del Trópico y quería grabar con él. Era mi, eso fue hace 15 años, imagínate. Quería grabar con él a Dúo. Entonces yo estaba buscando cómo grabar las peles en maíz. Carlos Mejía Godoy es el encargado de que nosotros nos encontremos, porque yo admiraba su obra desde siempre. Y Otto conocía un poquito de mí, porque era un muchacho y andaba trabajando en el Zonica y andaba hablando, entonces andaba cantando. Y entonces Carlos habla con él y le dice, tengo un joven, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y Otto vino a mi casa a grabar la peles en maíz. La grabamos en el disco jalando la carreta, donde participó María José Karina en las percusiones y en las marimbas, con Milcia de Espoveda, que es el mejor requinto para mí de este país, José Ángel Jerez. Entonces cuando nos encontramos, y él vino a mi casa, a mi cuarto, no tenía aire acondicionado. Entonces nos quitamos la camisa y así grabamos. Y en medio del café y en medio de la plática quedó una, para mí, una de las mejores grabaciones de la peles en maíz de esta nueva etapa de la vida de Otto. 15 años ya de eso, imagínate. Claro, todas las anécdotas que nos encontramos en su casa. Yo también tuve la oportunidad de editar un disco, creo que fue su último disco, de música que él hace mucho tiempo no grababa. No, yo con Otto tuve una gran relación. Ahora, yo creo que hoy lo decía temprano, cuando vos tuviste una vida tan plena, artísticamente hablando, como es la de Otto de la Rocha, pues uno puede decir, bueno, misión cumplida. Yo creo que Otto de la Rocha estaba muy claro de su legado, de su aporte a la cultura nacional. Vos que lo conociste de cerca. Fíjate que yo pienso que Otto era un incansable trabajador. Siempre lo veía creando cosas nuevas, haciendo canciones nuevas. De hecho, me enseñó algunas canciones nuevas que tenía. Otto nunca se creyó el legado, jamás. Nunca se creyó el gran Otto. Otto no se detenía a ver qué era grande o qué había hecho o no. No, Otto seguía trabajando, seguía creando, seguía creyendo en su obra, porque uno tiene que creer en su obra. Seguía creyendo en los caminos empolvados de Lencho, de Pancho Madrigal. Seguía creyendo en Nicaragua. Muchas gracias, Juan. Y reiteremos, por favor, la invitación al concierto que vas a tener, porfa. ¿Cómo te gusta? El concierto va a ser el 30 de mayo a las 6 y 30 p.m. de mi página de Facebook, que es arroba Juan Solor Sanonik. Seamos un concierto para mamá. Vamos a dedicarle el concierto a todas las madres y a la partida de mi amigo Otto de la Rocha, que se merece todos los homenajes que le están dando hoy y siempre. Otto de la Rocha va a vivir por siempre en la garganta de todos los que queremos seguir cantando sus canciones. Muchas gracias, Juan. Un abrazo en la distancia, ¿viste? Yo insisto que siempre deseamos tanto darnos ese abrazo físico, ¿verdad? Y ahora, pues con cuidadito y con protección y que Dios te acompañe. Igual, hermano. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Bueno, vamos a separarnos un instante nosotros y ya regresamos con mucho más. Esta es su revista de Sol Azul. ¡Suscríbete al canal!